¡Hola gente! Espero que se encuentren todos muy bien. En esta oportunidad les vengo a hablar de la selección alemana, que ha sido la primera selección nacional en clasificar al Mundial de Qatar 2022. En este video vamos a revisar su posible nómina y once titular, así que sin nada más que decir, comencemos con el video. ¡Bug guachos bávaros! La Manchaf aseguró el primer lugar del grupo J con 21 puntos a falta de dos partidos por disputarse, segunda está Rumania con 13 puntos, tercera Macedonia del Norte con 12 puntos, cuarta Armenia con 12 puntos, quinta Islandia con 8 puntos y cierra el grupo Liechtenstein con 1 punto. Para mí los 23 jugadores convocados por Alemania serían los siguientes, en el arco Manuel Neuer del Bayern Múnich de Alemania, Marc-André Ter Stegen del Barcelona de España y Bert Leno del Arsenal de Inglaterra. Continuando con los laterales, los laterales derechos convocados yo creo que serían Lucas Klosterman del Leipzig y Thilo Gehrer del Paris Saint Germain de Francia. Y los laterales izquierdos citados serían Robin Gossen del Atalanta de Italia y David Raum del Hoffenheim. Siguiendo con los defensores centrales serían nominados Niklas Zule del Bayern Múnich, Antonio Rüdiger del Chelsea de Inglaterra, Matthias Ginter del Borussia Mönchengladbach y Jonathan Ta del Bayern Leverkusen. Pasando los volantes serían convocados Joshua Kimmich del Bayern Múnich, Leon Goretzka del Bayern Múnich, Ilkay Gundogan del Manchester City de Inglaterra, Florian Neuhaus del Borussia Mönchengladbach, Thomas Müller del Bayern Múnich y Florian Wirtz del Bayern Leverkusen. Continuando con los externos, los externos por derecha convocados serían Serge Gnabry del Bayern Múnich y Kai Havertz del Chelsea de Inglaterra. Y los externos por la izquierda nominados serían Leroy Sané del Bayern Múnich y Jamal Musiala del Bayern Múnich. Y finalizando con los centros delanteros serían nominados Timo Werner del Chelsea de Inglaterra y Karin Adeyemi del Red Bull Salzburgo de Austria. Y el once titular que podría presentar el profesor Hansi Flick sería el siguiente, con Manuel Neuer en portería. Línea de cuatro con Klosterman como lateral por derecha, pareja de centrales Siule y Rudiger. Gossens como lateral por la izquierda, un doble cinco compuesto por Kimmich y Goretzka. Gnabry como externo por derecha, Sané como externo por la izquierda, Müller como volante ofensivo y como centro delantero Werner. Y otros jugadores que podrían ser convocados para mí ante cualquier eventualidad serían el arquero Kevin Trapp del Eintracht de Frankfurt. El lateral derecho, Ridley Baku del Wolfsburgo. El lateral izquierdo, Marcel Halstenberg del Leipzig. Los defensores centrales Nico Schlotterbeck del Freiburg. Y Robin Koch del Leeds United de Inglaterra. Los volantes Mahmoud Dahoud del Borussia Dortmund. Y Marco Reus del Borussia Dortmund. El externo por derecha, Jonas Hoffmann del Borussia Monchengladbach. Y el extremo por la izquierda, Julian Draxler del Paris Saint Germain de Francia. Y el centro delantero, Kevin Bolland del Mónaco de Francia. Así que nada más, pues gente, danke por ver este video. Agradecería mucho un like o que se suscriban al canal para seguir creciendo. También me ayudarían bastante si comparten este video. Déjenme en los comentarios cómo creen que le va a ir a la selección de Deutschland en el próximo mundial. Y sin nada más que decir, nos vemos en la próxima. Cuídense a todos, los quiero que les da. Besito, besito. Chau, chau.